Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acá respondiendo algunas consultas que me han hecho en este caso Olga, que me preguntó a través de Facebook, los nacidos un 13 de julio de 1959. Bueno, vamos a ir por parte, como es una fecha completa, vamos a ir por parte. Vamos a hablar primero de los que nacen un día 13 en general. Bueno, esta cuestión del orden, de tener las cosas rápidas, de ser constructivos, de ser prácticos, de ser ordenados, es algo que ya traen. Al mismo tiempo, al nacer un 13, la vida te va a pedir que hagas ciertos cambios y que esos cambios la vida te va a ir mostrando cómo hacerlos. Y a veces te va a costar, justamente porque también a los que nacen un 13 a veces les cuesta bastante el tema de los cambios. Nacer un 13 de julio, bueno, habla justamente de una enorme tensión que se vivió en la primera etapa de tu vida. Tensiones que tenían que ver con sentirse todo el tiempo presionado, como que entre la espada y la pared, esa enorme sensación. Y bueno, 1959, cuando hablamos del año, habla de que te cuesta bastante comprenderte a vos misma y por ende comprender a los demás. Este es un trabajo que tenés que ir haciendo de a poco. Aprender a comprender, no juzgar, no enojarte tanto con la vida, ni con vos misma, ni ser tan súper exigente con vos. Así que bueno, gracias Solga, y tenés mucha intuición. Nos vemos en la próxima.